¡A la Gran Banda Orquesta! 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 ¡Esta hermosa danza! ¡A la Gran Banda Orquesta! ¡A la Gran Banda Orquesta! ¡A la Gran Banda Orquesta! ¡Rosa Torres! ¡A la Gran Banda Orquesta! ¡A la Gran Banda Orquesta! ¡A la Gran Banda! ¡A la Gran Banda Orquesta! 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 Que se pasino, que se pasino, con el cajito baby, con el cajito, que suene, que suene, que suene, que suene, que se sienta, que bien suenan esas escuelas, que lindo, que lindo por Dios, mis hermosas capitanas de mi machi corazón. El público aplaude, todo un país se pone de pie, y todos se rinden, ante esta hermosa coreografía, de las lindas, impresionantes, mamacitas. Capitanas de mi machi corazón. ¡Ese sombrerito! ¡Ese pañuelo, chicas! ¡Así, así, así, así te quiero ver! ¡Se patea, se patea, se patea! ¡Baila, baila, 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 goza, 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 mueve, 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 el ritmo de la banda orquesta. ¡Elección Pimachi! ¡Que bien suenan esas trompetas! ¡Roddy y Ferdi, hermanos dos, tres santos. ¡Es bailadito, gozadito, con todas las capitanas de Pimachi corazón! Derrochando sensualidad Demostrando cátedra Casey Torres Wendy Cadenas Tania Ibarra Rosa Torres Mira, mira y aprende ¿Qué tal la aspiración? ¿Qué tal el paso? ¡Paso de vencedora! ¡Paso de gigante! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Así me gusta! ¡Y allí le gusta todo el Perú! ¡Por eso y por mucho más! ¡Son las mejores! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡No te pierdas con los pasos! ¡Sigue, sigue! ¡A las cantanas de Pimachi! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas!